Y nos vamos a quedar en Texas, donde el conductor de un camión de 18 ruedas resultó muerto tras caer de un puente. Ahí vamos a ver al vehículo chocando con la defensa y luego cayendo pues hacia la autopista donde se prendió en llamas. En ese momento la vía estaba llena de autos, pero por fortuna ninguno estaba pasando por debajo de la estructura del monumento de accidente en ese momento instante. Bueno, pues las autoridades dijeron que el conductor había perdido el control luego de chocar con otro auto cuyo chofer afortunadamente no resultó herido.